Este programa se basa en los alineamientos de la institución en colaboración con la decanatura y las vicedecanaturas. Asimismo, en conjunto con el equipo de profesores, traza los desafíos, oportunidades y metas en aras de cumplimiento de los propósitos del programa. Sobre los asuntos financieros, la dirección del programa participa en la conformación del presupuesto anal, planteando sus proyectos y necesidades, y tiene la oportunidad de conocer periódicamente la ejecución de dicho presupuesto para su dosificación y potencialización.